Yo tengo muchas ganas de estar mal todos los meses que no he comido Nos toca Santanderiano, usted no ha comido Santanderiano Arranquen compadre, ahí sí Arranquen compadre, ahí sí No se atreven, yo no despido, señores, porque todas las mujeres Cuando las vas a bailar, no me pidan y no se atreven Pero para presumir de sinceras y educadas No tienen inconveniente que decir que están cansadas Pero para presumir de sinceras y educadas No tienen inconveniente que decir que están cansadas ¡Sí, señor! ¡Cuántas! 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 ¡Sabor! ¡Sabor Paisa! Desde Santander nos visita hoy Desde Lucarabanga Desde Lucarabanga Al principio me decía, será porque yo soy pisco Pero que tiene que ver los ojos y el ejercicio Al principio me decía, será porque yo soy pisco Pero que tiene que ver los ojos y el ejercicio Al principio me decía, será porque yo soy pisco Pero como si hasta el gallo camina de medio lado Al principio me decía, será porque yo soy pisco Pero como si hasta el gallo camina de medio lado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con sabor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 que hago yo y cuidadito me empujan que bailando en una pata a medio nada me estruca bailando en una pata a medio nada me estruca y y y y